James Aguirre Christopher Varela Javier Borja Nicolás Marota Francisco Mesa Cristian Flores David Gómez Carlos Henao Diego Chávez York Becerra Víctor Mejía Jader Maza Javier Reina Gustavo Torres Teófilo Gutiérrez Aldair Zárate Jason Moreno Gonzalo Lencina El director técnico Raúl Armando Para más información del conjunto Leopardo Me pueden seguir en estas redes TikTok, Instagram, Facebook y Twitter Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube Armando Araqui Y no olviden suscribirse en mi canal de YouTube Armando Aragui